Bienvenidos a Train Police Roleplay, un juego en el que nos vamos a meter en una academia de policía, yo ya voy de policía pero bueno, os voy a enseñar esto como es, vale, así que nos vamos por aquí, saltamos, venga esta gente no sé si es que anda un poco perdido o que, venga vamos. Por aquí, mira esto ya es cadete de policía, yo soy invitado, vale pues vamos, vamos al campante, eso hay que hacer disparando, oye, bueno, pero pero esto que es, vamos. Déjame llegar a la pista americana, ¿qué pasa? A ver, volvemos al lugar, a ver qué le pasa a ese. Venga. Mira, mira, no nos deja pasar de, de la puerta. O sea, el, el cadete, vale, vamos. Esperar, hay que esperar a que llegue el policía. No, no nos deja pasar de, de la puerta, vale, vamos. Mira, mira, mira Mira, mira Vamos a preguntarle al señor policía este A ver si nos deja entrar Ahí No, 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 no Yo sé, a ver qué me dice ¿Y si nos cojamos, tío? Mira, mira, mira Vamos a ir al suelo ese Como... Me acordamos todos Venga, ahí A tope Aquí Aquí si te pillan Colándote Te disparan directamente Venga, vamos No, 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 no Can I see no tea? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir al suelo? ¿Vamos? Vamos fútbol ¿Vamos a ir al suelo? bueno pues no me están dejando jugar aquí a nada este tío vende armas 750 a ver a ver esto para que vale que hay aquí dentro hay uno metido aquí en la oficina se ha ido el policía en la puerta a ver pues vamos otra vez venga luego intento de colarnos pero claro sin armas sin nada esto no se para que vale esto va aquí en el lado de derecha cabezes vámonos por aquí porque yo sé más o menos dónde está la pista americana vamos pero no sé cuál es el fin de hacer la pista americana después ahí está la pista americana cuando vengas con un instructor y con todos en grupo pues te van a mandar a hacer esta pista y si no la pasas pues te disparan para que veáis a ver dónde está el comienzo la pista americana por aquí no aquí no está uy ese que está haciendo ahí la pista mira vamos a hacer esto ah mire ahí está el punto verde de acceso esto es difícil veis es que yo eso bueno vamos a ver mirad a ver aquí está la salida ¿vale? y entonces coges y venga para arriba las escaleras y me he caído ¿veis? subes y es ir pasando de cuerdecita en cuerdecita una movilla es muy complicado ¿eh? ¿ves? es muy difícil es una pista americana así punto en una cuerda saltas a la otra de aquí a la otra y me caí mira eso ya ha pasado pues en el entrenamiento si estás un rato y no lo pasas viene el instructor y te pega un tiro ah mira aquí hay unas madridas como de escalada ¿ves? así es complicado esto es complicado esto ¿veis? así si puedes solo subir pues ni tan mal ¿vale? esto es el rollo es bastante difícil ¿veis? y no te dejas saltarte nada porque te manda al principio del obstáculo y no está mal al ver la entrada voy a saltar el control de entrada para probarlo y que veáis lo súper complicado que es bueno así que ya habéis visto cómo es el juego después de colarnos dos veces y eso es lo que hay ¿vale? así que dale like suscribiros al canal y nos vemos y estaría encantado de jugar contigo un rato a Roblox ¿vale? así que un saludo y hasta luego chau chau chau